Aprendí a tener la seguridad en un escenario, a poder agarrar un micrófono, a trabajar en equipo. Un recuerdo. Recuerdo uno de los primeros programas en los que estuve que siempre, siempre estaban ahí para mí. Que valoro mucho. Desde el día uno hasta hoy, último día, me dejó definitivamente experiencia que me va a ayudar en un futuro y que ahora me ha construido como un conductor. Hoy cumplo precisamente un año conduciendo de Estardes. Muchísimo aprendizaje en todos los aspectos porque era un mundo desconocido para mí, era un sueño y lo logré cumplir. Duré cinco años y medio aquí, entonces aprendí demasiadas cosas de mis compañeros, productores, gente que no salió a cuadro, de todos, todos con los que traté alguna vez. Bueno, Estardes me dejó una familia. Fue el aprendizaje que le tuve a todos mis compañeros. Sentir que el canal era un hogar. Se fue haciendo muy costumbre el llegar, entrar a los torniquetes y sentir como ya estaba en mi casa. Que voy a extrañar mucho porque eso creo que es lo que más me va a poder. Mis compañeros, los D-Kids y pues mi canción hagamos un pastel de chiqui-chiqui-chiqui-chocolate. No quiero que se acabe. Un lugar muy bonito para mí. Y pues no quiero irme de este lugar. En este programa, que más que un programa es una familia, realmente no tenía nada de conocimiento de televisión y gracias a mi productor Dani, me enseñó a cómo utilizar un micrófono, a cómo utilizar un chícharo, a cómo observar una cámara, todo, o sea, absolutamente todo. Y eso lo aprendí aquí en Estardes. Lo que siempre me voy a acordar son de los masajes de Chuy. Siempre Chuy con sus masajes. Los de Canelo, los voy a amar siempre en Halloween. Me equivoqué mucho al aire y siempre se burlaron de mí. Todas esas cosas las voy a extrañar. Siempre voy a extrañar también que me digan mami, mami, que no sé qué, mami, por mi acento. Muchos recuerdos. Dentro de él, para mí, un lugar tan bonito. Y lo que me enseñó a hacer dentro de ese mirar a la cámara, no te extrañenme de algo. Lo que más voy a extrañar en tarde es la diva, la divo, y a Dani. A todos voy a extrañar. Lo que me dejó de Estardes fue, bueno, una experiencia, aprendizaje y amistad. Esos tres nunca se me van a olvidar. Siempre van a estar conmigo. De Estardes me dejó mucho compañerismo. La verdad, yo no sabía nada sobre la televisión. Y aquí fui aprendiendo. Lo más difícil es que era tener una sección porque yo no sabía de qué podría hablar o de qué podía hacer. Lo más difícil para mí fue tener una sección como lluvia de ideas. Detrás de cámaras batallaba un buen, pero aún así aprendí mucho sobre eso. ¿Qué es lo que me enseñó de Estardes? Muchísimas cosas, tanto como profesionales y personalmente. Personalmente, a escuchar a las personas y profesional, desde cómo agarrar un micrófono hasta cómo ver una cámara, desde cómo pararte en un escenario, desde cómo escuchar a través de un chícharo, esas han sido las mejores enseñanzas que me ha dejado el programa. Lo que más voy a extrañar de Estardes son los regaños de mi productor, Daniel Herrera. ¿Qué es lo que más voy a extrañar? Melisa, que está conmigo desde que entré a Estardes y los bailes tropicales de Daniel Herrera. Vencer mis miedos, las batallas que he luchado y los temores que superé. Porque creí que jamás sería conductora titular de un programa. Y lo cumplí. ¡Gracias!